Y así es, tenemos entrevistas para hablar de temas relacionados a la salud y de un tema que seguramente le preocupa mucho a usted y ya lo ha escuchado, el hongo negro, de qué se trata, qué características tiene, todo esto vamos a ampliarlo en esta entrevista. Quiero darle la bienvenida en esta mañana al doctor Ariel Segales que está con nosotros, que él es infectólogo. Doctor, un gusto tenerlo en Avia Yala. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vengo aquí a estar presto a cualquier duda que ustedes quieran resolver sobre el tema que está generando un poco de preocupación en el medio. Arranquemos sabiendo qué es el hongo negro o mucormicosis, ¿no? Exactamente. Bueno, para poder tranquilizar a la población hay que tomar en cuenta que el hongo negro o la mucormicosis es un hongo que estuvo siempre con nosotros. Es un hongo que tiene muchas especies y que prácticamente convive a diario nosotros. De otros, ustedes pueden ver en los panes que quedan enmohecidos, esas son colonias de mucormicosis, ¿ya? No es una enfermedad que tenga un carácter epidémico o se pueda diseminar como lo fue el COVID. Eso hay que tener en cuenta y la población debe saberlo para que no se preocupe, ¿bien? Sí. Además, este hongo hay que recalcar que ataca particularmente a poblaciones muy determinadas, como son aquellos pacientes que tienen un grado de inmunosupresión severa, como aquellos pacientes que están en tratamientos quimioterápicos por enfermedades neoplásicas en la sangre, como leucemias, por ejemplo, y en algunos pacientes que padecen de diabetes y tienen descompensaciones a raíz de la misma, como la cetoacidosis, que es una de las complicaciones que más los expone. Aún así, ese hongo hay que recalcar que no es muy frecuente en ese tipo de poblaciones, ¿no? Ahora, ¿qué produce el hongo? Si uno come un pan con ese moho o este, ¿le va a dar hongo negro? A nosotros no. Ya. Pero póngase, si usted es una persona que utiliza inmunosupresores, vamos a hablar de aquellos pacientes que son trasplantados, estamos hablando de los pacientes trasplantados o aquel paciente que está en quimioterapia. Si uno puede comer, sí podría tener características de patología a nivel intestinal. De hecho, el hongo se puede manifestar en tres formas. Puede ser un compromiso, puede ocasionar un compromiso rino orbital, rino órbito cerebral, cuando afecta tanto las fosas nasales, los senos paranasales. El ojo y el cerebro, o cuando uno lo ingiere, pueden haber formas intestinales o pueden haber formas generalizadas o diseminadas. Y más raramente puede haber formas pulmonares que las vemos más en pacientes hongo hematológicos. Pero recalco, son episodios infecciosos muy raros. Ahora, para ampliar un poco lo que nos dice, ¿cuáles son los síntomas? Si una persona siente algunos temas, ¿cómo debe prevenirlos? Por ejemplo, ¿de dónde debe acudir? Bueno, este hongo no es que nos da una sintomatología típica. De hecho, cuando está presente, ya el compromiso puede ser muy severo para el paciente. Y la principal forma de manifestación de este hongo es fundamentalmente la rino órbito cerebral. Que quiere decir, son pacientes que empiezan con celulitis, inflamación a nivel de la nariz, periorbitaria, y bueno, la típica costra negra que ya va apareciendo. Pero para cuando aparece esta costra negra, y es cuando el hongo ya ha generado mucha invasión en los vasos y en los tejidos profundos. Pero recalco, esta es una infección extremadamente rara. La población no debe asustarse por esto, no porque a mí me venga una inflamación, porque tengo un proceso odontológico, voy a pensar que tengo hongo negro. Son infecciones, recalco, que se presentan en huéspedes inmunocomprometidos. Estamos hablando de pacientes oncohematológicos en quimioterapia, o aquellos con diabetes descompensada. Empezamos hablando de cetoacidosis, recalco eso. No quiere decir que si se me subió la glucosa por encima de lo normal, ya tengo riesgo. No es así. Claro, y tú nos decías, no es muy común esto. Sin embargo, se han dado casos en nuestro país. ¿A raíz de qué? Bueno, el caso que tenemos ahora que está en el hospital de clínicas es una paciente, obviamente, que es una paciente diabética inmunocomprometida. Y ahí es una forma de mucormicosis rinoorbital. Sin embargo, recalco, nosotros a diario vemos pacientes con diabetes descompensada en el hospital, en la práctica clínica, y muy pocas veces las vemos. Hasta ahora será el segundo caso que escucho de mucormicosis, desde que estoy acá, para que se fije más o menos cómo es la rareza de su presentación. Yo aquí ya estoy más o menos como unos casi cinco años y apenas he escuchado dos, de los cuales me tocó manejar un caso. ¿Es contagioso? No es contagioso. Eso hay que recalcar a la población para que no se asuste. Este hongo no es contagioso. ¿Afecta más a mayores, niños, personas que tengan alguna enfermedad de base? Exactamente. Vuelvo a repetir, para que la población tenga, los grupos vulnerables son aquellos pacientes que están con inmunosupresión mayor, vale decir, son pacientes que están en quimioterapia, por una leucemia, o son aquellos pacientes que tienen trasplante de algún tipo de órgano sólido, o aquellos pacientes que están con diabetes en descompensación severa, como una cetoacidosis, pero recalco muchas veces. Aún así, en los diabéticos, es más raro que en las otras dos poblaciones. Ahora, si una persona tiene esas enfermedades y consume, digamos, estos hongos, estas situaciones, ¿en qué más puede estar? Usted nos daba el ejemplo del hongo que se genera en el pan, por ejemplo, que se lo conoce como el moho. El moho. El moho. ¿Y qué otras formas hay para poder adquirirlo? ¿No solo el moho? Fundamentalmente es el moho. Es el moho, ¿no? Fundamentalmente ahí. Entonces, en lugares húmedos esto es más frecuente. Por supuesto, por supuesto. Pero como le digo, tiene uno que estar, esos grupos vulnerables tienen que estar expuestos a ese moho para que tengan la capacidad de adquirirlo y desarrollarlo. Mire, fíjese usted, para que tenga una idea, el paciente con leucemia no quiere decir que si se come accidentalmente un pan con moho va a desarrollar el moho, no. Tiene que ser sometido además a quimioterapia, ¿no? Y después de la quimioterapia, cuando sus defensas caen, recién tiene la posibilidad, no estoy diciendo que va a desarrollar, la posibilidad de desarrollar. No es un hongo muy frecuente recalco para que la población se tranquilice, ¿no? Ahora, cuando a uno ya le diagnostican mucormicosis, ¿es letal? Desafortunadamente, cada una de sus presentaciones tiene una mortalidad que supera el 30-40%, ¿no? Las formas rino-orbitales tienen una mortalidad de un 40-45%, si se agrega ahí la cerebral, la mortalidad supera el 50% y si estamos hablando de una sistémica, puede llegar a superar más del 60%. Las formas menos severas son las cutáneas, pero tiene nomás una mortalidad considerable. ¿Se puede hablar de una enfermedad prevenible? Si usted me dice, bueno, que si son enfermedades, cuando uno tiene una enfermedad, ¿está en riesgo a esto, pero se puede prevenir? Claro, por supuesto que sí. O sea, si un paciente, si yo soy un huésped inmunocomprometido, o sea, soy un paciente que tengo cáncer, soy en quimioterapia, obviamente voy a tener mucho cuidado con los alimentos que me vaya a servir. Y si voy a exponerme a mi momento de mayor inmunosupresión, vale decir, cuando reciba mi sesión de quimioterapia, por supuesto, todos los centros capacitados tienen, digamos, la solvencia y conocimiento suficiente como para poder cuidar al paciente, aislarlo bien, cuidar su alimentación y todo eso, ¿no? ¿Dónde comenzó la mucormicosis o el hongo negro, doctor? Doctor, como les digo, este hongo siempre estuvo con nosotros, siempre, y no es, digamos, no es un hongo que esté localizado a un área geográfica, como sucede, por ejemplo, con algunos virus, con algunos parásitos hemotisulares, como la malaria, por ejemplo, no. Este hongo está en todo lugar, está en todo lugar en el mundo. Y obviamente desde que empezaron las inmunosupresiones en contexto de nuestro afán de poder tratar a los pacientes con cáncer, es que hemos empezado a ver ese tipo de hongos. No solo la mucormicosis, también está la aspergilosis, la fusariosis y en otros lugares la talaromicosis. O sea, hay un montón de hongos que han ido emergiendo a raíz de la inmunosupresión en pro de ayudar a nuestros pacientes con cáncer, ¿no? Lo propio, cuando han empezado a surgir los trasplantes y han empezado los tratamientos de inmunosupresión para poder hacer que el paciente tolere el injerto, es que también han empezado, hemos empezado a ver ese tipo de infecciones. Y le preguntaba esto porque mucho se ha relacionado esto con la India, hubo un momento difícil que ha pasado la India con el hongo negro y fotografías que uno ha visto que realmente eran impresionantes. Pero, ¿qué pasó en la India? Para que la gente entienda un poco y también vea las fotos, porque uno ve las fotos y se impresiona. Es que lo que sucede es que el tratamiento para este hongo es quirúrgico y antifúngico. Tenemos que utilizar antifúngicos muy especiales. Lo que pasa es que el tratamiento quirúrgico tiene que ser muy agresivo, la debridación es extensa, por eso que muchas veces es mutilante para el paciente. Porque si nosotros no nos deshacemos de todo el hongo, la probabilidad de poder recuperar a ese paciente solo con tratamiento antifúngico no es del 100%. Ahora, ¿qué pasó en India? En India ha sido la combinación de muchos fenómenos. Por un lado estaba el fenómeno mediático que generó el COVID, entonces yo apuntaba ahí. Con el pasar del tiempo uno fue utilizando corticoides en el COVID, entonces los corticoides empezaron a, por un lado, descompensar a nuestros pacientes diabéticos y por otro lado, inmunosuprimir a nuestros pacientes. Entonces, eso hizo que empezasen a incrementarse los casos de mucormicosis en la India. Y obviamente ustedes saben que la densidad poblacional de la India es bastante importante, entonces eso por supuesto también incrementó los casos. Ahora, entonces a la gente hay que tranquilizarla, no es que si uno ha comido un poco de moho, tiene el riesgo de que pueda tener hongo negro. Si una persona no tiene enfermedades, no está con cáncer y no tiene quimioterapias, no es una persona que tenga el riesgo de poder tener hongo negro. ¿Esto es así? Así es, tal cual. La población debe tranquilizarse. Tranquilizarse para evitar, claro, porque se ha generado mucha susceptibilidad y lo decíamos, y algunos casos que se han dado en nuestro país han generado esto por supuesto. Ahora, es importante también que la gente conozca algunos detalles para no entrar en pánico, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ello, para no entrar en pánico? Bueno, primero, entender que esto es una infección que se reduce a un grupo de población de enfermos muy particular. Entonces, eso ya saca a más del 90% de toda la población. Entonces, ni siquiera preocuparse ni tenerlo en mente el hongo negro. Ahora, si por ahí uno, digamos, aún así, uno tiene un paciente oncohematológico que está, un familiar que está con cáncer o está en quimioterapia, nada, quédense tranquilos, que es una infección aún así muy rara en esos pacientes y que generalmente los médicos toman las precauciones correspondientes para poder evitar que esto suceda. Aún así, en todos los pacientes que hemos podido ver, les repito, en mi práctica diaria, ha sido tan solo un caso el que me tocó manejar. Y hemos visto muchos pacientes oncohematológicos desde que regrese desde mi especialidad. Entonces, aún así, allá en mi especialidad, allá en Buenos Aires, tampoco he debido ver tan solo un caso en mis tres años de formación allá. Entonces, no son casos frecuentes, no son casos muy raros. Qué importante que vayan a tomar en cuenta eso. Entonces, las personas, ¿cuántos casos en el país se han diagnosticado? Que usted sepa. Que yo sepa, solo, bueno, conozco este caso, el que está ahora en el Hospital de Clínicas, este año. Hace un par de años tuvimos otro caso que estaba en la práctica privada y no tengo entendido de algún otro caso más. Tuvimos otro en el Hospital Materno Infantil, el 2022. En Santa Cruz creo que también hubo un caso. En Santa Cruz hubo un par de casos, pero como usted se verá, son casos aislados. No son muy frecuentes en su presentación. Entonces, hay que tranquilizarse y no susceptibilizarse ante esta enfermedad, el comúnmente llamado hongo negro. Doctor, muchísimas gracias por estos detalles y esta información que estoy seguro ha tranquilizado a muchas personas. Me alegra mucho, un placer para poder ayudar en algo. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Arieles Segales, infectólogo, hablándonos acerca de la mucormicosis o comúnmente llamada hongo negro. Para que usted pueda tener esos datos y no ingrese en ese miedo que se genera a partir de imágenes o información que circula especialmente en redes sociales. Gracias por ver el video.